Amigos bienvenidos a su canal Redbone Collector Fíjense que en esta ocasión les voy a mostrar un poquito de lo que pasó con los coches que estaba vendiendo esta semana pasada Pues en esta ocasión vamos a ver lo que nos quedó Nos quedaron 11 piezas Y esto es parte de una venta que estamos haciendo de unos extras que tenemos o de piezas que no están llenándome la colección para recaudar dinero dado que ahorita no estamos trabajando mi empresa tenía un problema hasta en la mañanera hemos salido, somos de Monclovita la Bella Entonces ahorita les puedo decir que salimos adelante con este rollo de vender parte de la colección y pues amigos si ustedes saben administrarse pues pueden ver que esto no es un gasto es una inversión el precio muchas veces no baja al contrario se incrementa de nuestros cochecitos y de todas las piezas en general de la fama que tengan pues aumentan un poco más estos otros cochecitos son los que voy a vender esta semana ya vendí unos cuantos en estos días que pasaron y pues amigos si se les atora la carrucha ya saben saquen su colección desempolvenla y pueden recuperar una buena parte de su dinero y pues ánimo amigos ahí quise subir un short y no me lo valieron si gustan a ver la descripción del canal pues ahí estamos en la otra parte de la colección que tenemos y pues esperen mis nuevos videitos ahí estamos trabajando en ellos porque ya tengo como cuatro días que voy atrasado y pues sin más por el momento amigos estén bien y hasta la próxima chau